El autónomo tiene que poner su móvil, el vehículo, la escalera, comprar la herramienta, comprar el uniforme, comprarlo a 300 euros al mes, 12 horas. Y aún si hay que hacer, es una vuelta a la torta más. Cada tres años renuevan el contrato y siempre a la baja. Es lo que, vosotros exactamente, ¿cuál es vuestro trabajo? Somos técnicos de Movistar. ¿Vos sois técnicos de Movistar? Sí, preparamos averías, hacemos instalaciones. Trabajamos para Movistar, pero subcontratados. ¿Y subcontratados y autónomos? Subcontratados en un IBER, pero a la vez. Y dentro de Movistar, que a su vez, la misma subcontrata, subcontrata a nosotros, otros autónomos. Con lo cual, las autónomos para presionar. Siempre acaban precavizándose. ¿Cuándo los...? Telefónica prejubila a 40.000 trabajadores y coge 20.000 personas contratadas en España. Y cada vez nos baja más las condiciones laborales. Porque subcontratan, ¿no? Como decía el compañero, ¿no? Como se privatizó en su época, pues... Y me imagino que os convertirán en falsos autónomos. Correcto. Muchos de los que están aquí son falsos. Hacen el mismo trabajo que nosotros. Usan nuestras mismas herramientas y nuestras instalaciones, pero solo constan como autónomos. Y es una forma de presionar al personal propio para que nos bajemos más los pantalones y nos... Bueno, hacemos una cosa, ¿os parece? Una cosa más quiero decir. Que nadie nos ha apoyado. Nadie. Porque prácticamente no ha salido en toda España en todo el tiempo que llevamos. Ni siquiera UGT, ni siquiera UGT, ni siquiera UGT, porque no hemos podido secundarla antes. Pero desde Madrid están los compañeros desde el día 28. Ni UGT ni nadie nos ha hecho puto caso. El único sindicato que nos ha hecho caso ha sido la CGT, que es uno de los que nos ha movido con nosotros. Y ahora nos ha apoyado. Vamos a hacer una cosa. Me enviáis, digamos, vuestras reclamaciones, vuestras propuestas. Y yo envío una carta también a Telefónica. Que estaría muy bien. Que estaría estupendo. Por ayuda. Que el Congreso, aunque sea, ya está bien. Que salga en los medios. Que salga en los medios. ¿Por qué no está saliendo este movimiento que lleva desde el día 28 en Madrid? Hay 100.000 averías en Madrid. Lo han oscurecido porque como tiene el dominio de las comunicaciones y de... Pues vamos a hacer eso, ¿eh? Aparte de hacer alguna iniciativa en el Congreso, vamos a enviar una carta a Telefónica. Gracias a que has venido, se nos va a escuchar. Gracias a que has venido, se nos va a escuchar. A ver si ganas aquí en Castellón ya, una vez, tío. No, 20 años que no, ¿eh? Hay que ganar. Hay mucha puerta y de verdad que lo vamos a... Vamos a... Vamos a... A Telefónica. Escuchad con la contracción. ¿Dónde está esta espera? Ahora... ¿Dónde está? 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 Me indican, son dos en Madrid. Y todavía en los medios de comunicaciones solo salió ayer en cuatro. Esa es la lástima que hay aquí en este país también. Claro. ¿Vale? Porque que sea desde el 28 de marzo y que no se haya hecho Estado ni en Televisión Española, ni en Tira 3, ni en 4, ni en ninguna televisión. Ha sido en cuatro y ayer. Sí, de casualidad. Sí, de casualidad. Sí, de casualidad. Porque aprovechamos otra cosa. Igual que hoy hemos hecho lo que estabas tú para hacernos brotar más, Madrid se aprovechó así también. Bueno, pues lo vamos a hacer. Vale, yo me comprometo a que vamos a hacer esa iniciativa parlamentaria y también a Telefónica, ¿vale? Sí, sí, vale. Muchas cosas. Yo también fui falso autónomo, ¿eh? Cuando trabajaba en Andresa, me pasaba lo mismo. Pasaba por el correo. Lo enviéis ahí, ¿vale? Gracias. Chimo, que te gozo.